Bueno chicos, como ya sabéis muchos, yo escribí hace tiempo un libro, ya he publicado un vídeo anterior sobre esto, sobre la bioenergía, la energía bioeléctrica del cuerpo humano. Energía bioeléctrica es igual a bioenergía, para los que tengáis dudas cuando hago la pronunciación. Entonces, cuando la energía bioeléctrica en un cuerpo es baja, tiende a enfermar, cuando es media suele estar estable y cuando es alta tiende a regenerarse. Va a ser estos tres principios, yo he generado un detector que mediante un sensor va a detectar mi energía bioeléctrica y me va a dar un resultado en la pantalla. Este sensor está compuesto ahora mismo solamente por una platina, una platina chiquitita que es una plancha de aluminio y ya está, que me está detectando ahí. Ahora, cuando haga bien el sensor, ya que este sensor no es fiable porque es de pruebas, el sensor estará hecho con imanes de neodimio alrededor del brazo y lo que efectuará será que ese campo electromagnético que estará conectado entre sí a través del cable, cualquier perturbación electromagnética que detecte dentro, que será mi biorritmo y también mi bioenergía, sea detectada por esto y me mostrará un resultado aquí. Pero eso no es todo. No es que lo vaya a detectar una sola vez, no. Aquí tenemos el código, le he puesto que lo tiene que contar 700 veces, es decir, me va a leer mi lectura, me la va a leer 700 veces, que va a multiplicar luego por otras 10 y de esas 10 va a sacar una media de 5 y de esas 5 va a sacar una media de 3 resultados aquí, ¿vale? Ahí está. Entonces, tiene tela la cosa, ¿no? Muy bien. Entonces, todo esto que estamos haciendo aquí, vamos a mostrar ahora el funcionamiento. Aunque ya os digo, la lectura que vaya a salir ahora no es real porque el sensor no está trabajado. Tengo que trabajar ahora en el tema del sensor. Hacer un cable que esté recubierto con malla, ¿vale? Con una malla metálica para que el wifi y todas estas cosas del aire, ¿no? Energías del aire no influyan en la lectura y sea con la lectura lo más real posible, ¿vale? Entonces, bueno, reiniciamos el Arduino, ¿vale? Y primero lo que hace es darnos un pitidito de, hola, ya estoy vivo, ¿no? Cuando lo enchufamos, digamos energía. Muy bien. Entonces esto, a ver, nos dice test de bioenergía. Uno, ponte el biosensor, lo tengo puesto. Y dos, nos dice, enciende el biosensor. Como ahora mismo no tengo un botón que diga encender el biosensor, lo hago a mano, ¿vale? Yo simplemente conecto esto ahí y esto sería igual al encenderlo. Vamos a conectar, conectado y automáticamente en cuanto lo conecto empiezo a escanearlo, ¿veis? Ahora mismo esto está escaneando 700 veces seguidas lo que yo estoy dando aquí de señal en mi brazo, ¿vale? La señal que detecta la estás escaneando 700 veces por cada pitido, ¿vale? Y en cada pitido que desee 700 veces genera un valor. Y ese valor de 700 veces va a ser leído 10 veces. Y de esas 10 veces va a sacar otros 5 valores que de esos 5 valores va a mostrar un resultado aquí dependiendo del valor de esos 5, ¿vale? Entonces, para que veáis que no hay mucha aleatoriedad, que no es que yo me mido y saco un valor, no, no. Que de toda la estadística entera, de todos esos valores que está detectando, me hace una media, ¿vale? Ahí podemos ver bioenergía 50-60. Es regular, no vagues más, ¿vale? Me dice. Entonces, como ya os digo, es cierto porque estoy bastante cansado y la verdad he estado todo el día aquí dando caña de esto, ¿vale? Entonces, ahí lo tenéis. Me dice, es momento de descansar, me dice. Los diferentes programas que tiene esto es la bioenergía es alta, es buena, es regular o es baja. La que es muy baja significa que tengas que tener cuidado porque estás a punto de enfermar o coger algo. La que es buena o es regular, no pasa nada, descansas y te recuperas. La óptima es la buena, es en la que teníamos que estar siempre todos. Y la alta es en la que tu cuerpo se está regenerando a sí mismo. Esa, muy poquitas personas la van a dar esa lectura, pero pueden darles. Hay que hacer ciertas meditaciones o terapias para que eso empiece a dar, ¿vale? También estuve trabajando en un agua, que pronto hablaré de ese agua también, que será en combinación con esto, para sacar la lectura de regenerar, ¿vale? Así podamos empezar a regenerar nuestra energía bioeléctrica. Vamos a ver cuál es el segundo resultado que nos muestra, ¿vale? Simplemente para tener una media. Hemos dicho que nos ha sacado media baja. Ahora me encuentro un poco como más animado, porque estoy hablando así con vosotros y tal. Además, también me tenéis que ver que no me callo. Te voy a quitar todo el rato hablando. Y, bueno, ahí tenemos, mira. Bioenergía 50-60, es regular, no bajes más, ¿vale? Me está dando la media justa. Ahí está. No me ha dado otro mensaje al azar ni nada, ¿vale? O sea, está detectando lo que es mi bioenergía exactamente. Así que, espero que me apoyéis todos en este proyecto, ¿vale? Luego nos dice que desconectemos el biosensor para que no vuelva a leer. Lo desconectamos y punto. Y luego nos retiramos de ahí y ya está. Entonces, espero que me apoyéis en este proyecto. Yo creo que más o menos en una semana lo tendré casi todo listo ya. Esta no será la placa que venderé, obviamente, ni quedaré ni nada. Esto es un arduino. Esto es para la programación. Esto se... Hay unas plaquitas que son mucho más chiquititas, que son la mitad de esta, que es donde se puede poner todo soldado y todo hacerlo bien, ¿vale? Y una vez esté bien hecho todo, el que me lo quiera comprar lo compra y el que no, pues va a tener el código fuente libre para que se lo pueda instalar en su propio arduino y mediante lo que estáis viendo aquí en el vídeo, montarse el mismo, el biosensor, ¿vale? Sin más con esto, me despido y nos vemos en próximos vídeos.